¿Te entra pánico cada vez que ves un estodo en su vida? ¿Te da miedo si el coche se te va hacia detrás? ¿Te pones de los nervios y no sabes qué hacer para ir más seguro? Si tu respuesta es que sí, quédate con nosotros porque en el vídeo de hoy te enseñaré trucos y estrategias para que puedas controlar el freno y embrague para que el vehículo no se te vaya a hacer detrás. Mi nombre es Ángel, soy el profe de Autoscuela App, tu autoscuela online. ¿Te gustaría probar a la primera? Autoscuela App, tu autoscuela online. Visita nuestra web autoscuelaapp.es Bueno, en la clase de hoy os voy a explicar salidas encuestas. Primero vamos a explicar las salidas encuestas, los fallos que se suelen cometer. Primer fallo, si soltamos el embrague demasiado rápido, el coche se nos cala. Si quitamos el pie de freno y dejamos con el embrague cogido, el vehículo se nos va hacia detrás. Si levanto el embrague mucho y le aguanto el freno, el vehículo no anda y al final termina calándose. No ponernos nerviosos, tranquilos si tenemos un vehículo detrás. Nosotros con tranquilidad llegamos a la línea del stop y nos paramos, detenemos. Siempre que os detengáis, ponemos primera marcha y aguantamos el freno y el embrague. Buscamos el punto de fricción, levantamos el embrague un poquito hasta que el vehículo empiece a vibrar. En ese punto, soltamos el freno y aguantamos el embrague un poquito. Si el lector no tiene visibilidad, hacemos una segunda detención, nos paramos de nuevo, soltamos el embrague un poquito hasta que el punto de fricción empiece a vibrar y lo aguantamos. Contamos 1, 2, 3 y soltamos y avanzamos despacito. Si te ha gustado la clase de hoy, danos un like y déjanos un comentario. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y de activar las notificaciones. ¡Hasta pronto, New Driver! ¡Hasta pronto, New Driver!